Suerte, ¿ah? Tranquilo. Le voy a pedir a la gente que está acá atrás, por favor, que salga, porque la última vez saltó mucha sangre. Saltó mucha sangre, písceras, ojo, y... ¿Qué es la que acaba? ¿Ya? Ya, compadre. Es la cachetada. ¡Ojo! El jurado va a decidir cuál es la mejor cachetada. Lo que tratamos de acá de incentivar es la violencia. Queremos el máximo de violencia. Ya, compadre. No, en serio. Bien, vamos, estamos listos, pero cuando yo diga tres, ¿ya? ¡Atención! ¡Hala! Espérenme, cuando esta manera es toda coordinación, yo digo ala y usted dice una, ¿ya? ¡Hala! ¿Viste que sale bien la hueá? ¡Halas! 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 Ok, postura, postura de cachetada. Estiren la trompita, patita junta, mano atrás, listo. Ahí. ¡Halas! Ya. ¿Usted cómo se llama? Camila. ¿Camila, y usted? Mauricio. Mauricio. Listo. ¡Atención! Y contamos. ¡Hala! ¡Halas! 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 Como a las once de la noche, vamos a ver eso. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Halas! para los chicos ya maestro vamos dice alas alas y alas y alas cachetada no combo cachetada no combo ya alianza roja aplauso para ello y nos queda la alianza negra ya muchachos su nombre susana sebastián saludos a sus compañeros ahí que lo están apoyando alianza alianza solamente solamente amigos ustedes nada mas por lo de ustedes ustedes si danos pegar en la casa estiren la chompita vamos ok mirate 3 aquí hay regla y hay que seguirlas atención vamos alianza negra alas 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 y alas casi le saca claro ya terminamos que de más por favor yo le pido por favor que le den un aplauso a sus compañeros que han participado en esta prueba ya le vamos a dar el resultado pero ahora vamos a pedir espacio porque necesito ingresar el vehículo sí no 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 Gracias.